De los deportes más demandantes y más vistos en la Unión Americana, llega con otra edición más pulida y con mejores características que te harán salir al césped y batear un cuadrangular. Así es, hoy hablaremos de MLB The Show 21. Antes de empezar esta reseña, cabe recalcar que esta es mi opinión personal y no quiero decir que sea la definitiva, porque luego empiezan de que hay jaguar que he vendido no sé qué, entonces basta, empecemos. Primero lo primero y es que The Show 21 es una de las franquicias que ha ganado bastante reputación a lo largo de estos años, como lo ha sido el mismo Madden, el mismo NBA, Pro Evolution o la mega explotada franquicia de FIFA. Este juego de deporte sigue ofreciendo un entorno más realista para fans y no tan fans del béisbol, incluso con un toque más arcade, con nuevas interfaces. También hay que hacer un énfasis que esta edición no es exclusiva para PlayStation, llega también para Xbox y podrás jugarla obviamente en multiplataforma. Yo no soy muy fan del béisbol, lo he jugado, sé las reglas, pero ahí te va lo bueno y lo malo de este título por si quieres comprártelo. Empecemos con lo bueno. Los gráficos con anteriores ediciones mejoraron, tomando en cuenta las nuevas generaciones de consolas y que obviamente le dan más detalles a las animaciones de los jugadores y la iluminación crea o realce un entorno más realista con posibilidades de que se sienta la experiencia sin salir de casa. Te recomiendo yo usar el HDR y en 4K ya que se ve un poquito mejor. Si es tu primera vez jugando este tipo de títulos o no sabes nada referente al deporte y quieres experimentar con este tipo de juegos, la interfaz es muy intuitiva para que puedan jugar los que no saben nada, hasta los que ya se crean un experto del béisbol y quieran sentir lo que son las grandes ligas, con una dificultad que sí puede ser un reto, con los controles a tu preferencia, la forma en cómo vas a batear, lanzar curvas con la pelota y la introducción a la franquicia. Tiene bastantes modos de juego para que no se te haga repetitivo, ya que cuenta con el modo carrera y le agregaron más tomas de decisiones, más características, mecánicas, para que tu jugador cobre más vida al momento de llevarlo desde una liga amateur de 3 pesos ahí en el llano, hasta las mismas grandes ligas. Cuenta con el modo Diamond Dynasty, que es algo así como el Ultimate Team de FIFA, tiene retos semanales, puede recrear momentos de la temporada, incluso por ahí un modo retro. Y hasta ahora también le agregaron Stadium Creator, así es, puedes agregar o crear tu estadio desde el inicio y puedes crearlo o personalizarlo como tú quieras. Se trabajaron en más animaciones de los jugadores, tanto parado táctico, ciertos gestos y un modo de personalización más completo desde el inicio del juego, con la banda sonora del mismo, o incluso con los podcasts, que hacen una experiencia más agradable. Ahora vamos a lo malo. El multijugador en línea llega a desconectarse o a tener lags en las partidas, así es, es cosa de que se repare con el paso del tiempo en los servidores o que se ajusten en el mismo título. A veces también puedes llegar a tener una caída de frames en el mismo juego, pero es más en los modos en línea o en el mismo road to show, ya que en partidos de exhibición o en clásico, llega a ser un poco más estable. Y por último, pero tampoco menos importante, no se sienten mejoras importantes en los tiempos de carga, o el modo 120 FPS no está en las nuevas generaciones, eso hay que mejorarlo o agregarlo. En conclusión, Major League Baseball de Show 21 es un juego bastante bueno para los amantes del juego diamante y logra ser más realista al descargarlo. Tiene una gran pulida en ciertas características a su antecesor y que si quieres aprender a este juego puede servirte. Tal vez, más cositas gráficas no se adaptaron del todo para las nuevas generaciones, pero que resultan muy bien hechas para la entrega. Muchas gracias al equipo de PlayStation por darme una copia del mismo para esta reseña. Sigue disfrutando de más contenido en mi canal, yo soy Lalo El Jabuernogueda, y nos vemos en la siguiente. ¡Hombron! ¡Nos vemos!